Esta semana se ha celebrado uno de los Días Internacionales de Gato, porque no sé si lo sabéis, el Día del Gato parece ser que se celebra tres veces, y esta semana era uno de ellos. Pensando en este día, porque mi animal favorito es el gato, he querido mostraros estos álbumes ilustrados. A mí cuando veo álbumes ilustrados donde sus protagonistas son los gatos, no puedo evitarlo, tienen que formar parte de mi colección. Y estos dos álbumes en particular me encantan. Se trata de Retratos gatunos, de Benjamín Lacombe y Sebastián Pérez, editado por Edel Vives, y la breve Gatopedia ilustrada. Os leo el nombre de la autora porque, para decirlo bien, Zoraida Zaro, de Latas de sal, gatos. Ambos son un compendio de pequeñas historias, pequeños relatos, donde nos muestran diferentes tipos de gatos. La breve Gatopedia la considero bastante más absurda, ahora os enseñaré el interior. Los dibujos son maravillosos, las historias, como os digo, absurdas. Os lo confieso, yo estos libros me los compré sencillamente por los dibujos. No me había ni preocupado de saber las textos de que iba. Como os digo, este tiene unos textos bastante absurdos, son muy divertidos, son simpáticos. Yo creo que, para todos los amantes de los gatos, si os gustan los libros, es un buen algún ilustrado para tener. Y luego, al que le tengo más cariño, es Retratos gatunos, de Ilustrado por Benjamín Lacombe, que, como ya sabréis, es uno de mis ilustradores favoritos. Y va mostrando pequeñas historias escritas por Sebastián Pérez e ilustradas por Benjamín Lacombe, de diferentes tipos de gatos, cada cual más bonito. Y los dibujos son sencillamente maravillosos. Entonces, estos son los álbumes ilustrados que ahora os vais a acercar conmigo para verlos, y espero que os guste. Os quiero comentar también algo sobre este libro. Este es uno de los primeros libros que tuve de Benjamín Lacombe, y es el primero que me firmó, y tengo una ilustración en su interior. Ahora lo veréis, acompañadme. El primero que os voy a mostrar es la breve gatopedia ilustrada, de Zaró y Dazaro. Los dibujos, como os digo, son preciosos, me hace mucha gracia, pues, que te dice al principio los gatos que inspiraron este libro. Y sobre todo, como os digo, me gusta la ilustración. El gato de biblioteca, el miau, movimiento de intercambio astronómico universal, como os digo, son cosas absurdas, pero muy graciosos. Los peces gato, el gatillo, el gato de Schrödinger, el gato encerrado, el gato hidráulico, el gato muso, la gatería, el gato rizaje, gati matías y gato calipsis, como os digo, a mí, la verdad es que me ha sacado alguna sonrisa este libro, y los dibujos me gustan mucho. El gato de tres pies, el gato por liebre, el gato docus, imaginaros, el gato enteritis, los gatos pardos, y así acaba el libro. Es un libro, no lo conocía, y cuando lo vi en la tienda, con semejante portada, me lo tuve que llevar. Y ahora os voy a mostrar Retratos gatos. Como digo, este libro es muy especial para mí, ya porque Benjamín Lacombe encanta, Los gatos me encantan, era un libro que parecía hecho para mí. Y cuando fui con una amiga a Madrid para para poder conocer a Benjamín Lacombe y que nos firmara, pues yo me tuve que llevar este álbum ilustrado y le pedí que me hiciera un gato siames. La raza de gatos que más me gusta es la siamesa, porque yo de pequeña tuve dos gatos siameses. Y mirad qué preciosidad de gatos siames me dibujó en acuarela y lápiz. La verdad es que por eso le tengo mucho cariño a este libro. Y como os digo, es un libro donde va haciendo pequeños relatos de diferentes gatos. Maswell, mirad qué maravilla de dibujos. Son historias cortitas. Hipólito. Este gato que a muchos no le gusta porque no tiene pelo. A mí me hace mucha gracia. Sin complejos. Raimundo. Mirad. Es que se puede apreciar hasta parecería que tiene el pelo que lo podrías tocar. Aristides. Qué cara de enfado. Ofelia. Ir apreciando los dibujos porque la verdad es que son una maravilla. Sócrates. Jalabert. Gato niñera. Virgil. Virgil se nos ha colado por aquí y veis a Virgil con tres gatitos. Kirli. Mozart. Me gusta también mucho cómo les hace estos retratos con marcos muy bonitos. Paul y Getean. Estos dos siameses preciosos, de hojazos preciosos. Samuel, Huberto y Gastón. Eri. Isidoro. Ni. Y luego al final hay un índice enciclopédico donde te dice todas las características de cada uno de los gatos tanto su raza como lo que puede pesar, el tamaño, el color y el carácter. Es muy gracioso. La verdad es que me hace mucha gracia y también me hace mucha gracia que se haya colado Virgil aquí. Y este es el libro de retratos gatunos. La verdad es que son dos álbumes ilustrados que para los amantes de los gratos son unos regalos perfectos. Ya tienen un tiempo pero yo creo que aunque no sean de ahora no importa, vale la pena tenerlos. Muchas gracias por ver mi vídeo. Gracias. 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 Gracias.